Bienvenido, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y yo traigo para ti el test de cámara del dispositivo Vivo V25 Un equipo bastante atractivo que cambia de color con el sol, pero eso no es todo, sino que también este smartphone cuenta con 3 cámaras en la parte trasera El lente principal es de 64 megapíxeles y tenemos otro lente adicional de 8 megapíxeles para fotografía ultra gran angular y otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro Al igual en la parte frontal contaremos con un lente principal de 50 megapíxeles con enfoque ocular Cabe mencionar que es un equipo muy interesante en fotografía y de video, así que en este momento te voy a mostrar los resultados de este terminal Esta es la prueba de video en el dispositivo Vivo V25 grabando a 1080p a 30 fotogramas con el lente ultra gran angular Vemos que el equipo tiene una buena calidad de imagen, definición y contraste, por supuesto un color muy semejante a la realidad Y algo que me gusta es la propuesta de un excelente rango dinámico, se va a visualizar muy bien el cielo, las nubes y por supuesto a contraluz ya directamente Se llega a definir bastante bien, no hay cambio de temperatura lo cual lo hace muy bien el fabricante Ha tenido una buena calidad con respecto al lente y por supuesto una excelente definición Y en cuestión de estabilización en el lente ultra gran angular siento que lo hace perfectamente, la verdad Un buen equilibrio de lente y eso es prácticamente una buena propuesta en el segmento de la gama alta O gama media alta, así por decirlo, pero realmente la propuesta de video en ultra gran angular lo hace de maravilla Y ahora estamos grabando con el lente normal, que es el lente principal, grabando a 1x, sigue manteniendo ese mismo nivel de detalle, definición y contraste Vemos una buena propuesta de cámara en el dispositivo y por supuesto vamos a hacer zoom en este momento de manera gradual Estamos haciéndolo hasta el 2x, sigue manteniendo una buena calidad, definición, contraste, saturación, una buena exposición, buen color No hay como saturación ni inteligencia artificial notable, creo que está perfecto que tengamos colores bastante vivos Siento que lo hace perfectamente bien, sigamos haciendo un poco más de zoom hasta el 4x de manera gradual Aquí está, aquí ya noto un poquito de perda de calidad, siento que llega a verse un poquito ya no tan definido ciertos elementos Se llega principalmente a ver en los árboles, que ya hay falta de detalle en el zoom Y hagamos un poquito de zoom ya hasta el máximo Que es 10x y notamos claramente que no hay salto de imagen, simplemente es de manera gradual Y aquí se llega a ver perfectamente que ya hay falta de definición, se ve granulado, se ve ruido y es completamente normal Porque no tenemos un lente dedicado a periscope o a zoom óptico Así que de manera gradual vamos a regresar hasta el 1x para que vean claramente que no hay salto de imagen Lo cual pues se aprecia perfectamente, ¿no? Y véanlo, aquí está, la verdad muy bien por parte de Vivo en el Vivo V25 Vamos a empezar a analizar la fotografía de 64 megapíxeles Una fotografía bien lograda, con un buen nivel de detalle, definición, contraste Y por supuesto el sensor aprovecha todas las capacidades para tener el mayor detalle, textura Y diferentes condiciones de luz bien implementadas La verdad me gustan mucho los colores también muy semejantes a la realidad Y por supuesto un excelente rango dinámico en cualquier condición lumínica Es una belleza este sensor Por otra parte la fotografía ultra gran angular también es bastante buena No hay curvatura en las esquinas También contamos con la fotografía normal con buen detalle, definición, contraste Colores muy semejantes a la realidad HDR También vemos en la fotografía zoom 2x también un buen nivel de detalle La verdad una buena fotografía en el zoom 4x Siento que ahí está muy bien todavía Y en la fotografía ya en zoom máximo 10x puede tener un poquito de ruido Pero respeta todas las condiciones lumínicas anteriores y todo ese detalle La fotografía normal y retrato pues claramente se va a notar claramente Que tenemos un nivel de detalle bastante bueno en ambas fotografías Solamente el efecto bokeh es un poco más suavizado, un poco más artístico Y en cualquier condición de luz la verdad el equipo rescata el buen rango dinámico Tanto en la cámara frontal como en la cámara trasera Así que realmente es una buena propuesta por parte de vivo En cualquier condición lumínica vas a tener una buena fotografía Y creo que son de los puntos más importantes de rescatar Que en tanto en bokeh como en el modo normal pues son buenas fotos En el modo noturno la verdad que sea notar claramente las altas luces Mayor detalle, definición y en modo oscuro prácticamente el modo normal Pues tenemos fotografías un poquito con más de ruido Lo cual en el modo noturno pues no Se ve claramente la definición y por supuesto más luces Con respecto a la fotografía macro es una fotografía bien lograda Para el sensor de 2 megapíxeles Creo que está bien balanceada Que falta un poquito de detalle Siento que no es la mejor opción todavía en el mercado Pero la verdad vivo promete pues prácticamente En darte buenos resultados en la fotografía macro Es buena pero todavía le falta un poco mejorar Esta es la prueba de video con la cámara frontal del vivo v25 Una cámara bien potencializada con prácticamente buena definición Contraste y tenemos una cámara que nos brinda un buen nivel de detalle Por supuesto un buen rango dinámico se va a apreciar perfectamente El cielo, las nubes no sobresponen Y tampoco hace cambios de temperatura La verdad está bien el balance de blancos Por esa parte siento que es un equipo bien pero bien equilibrado en el vivo v25 Como puedes darte cuenta pues estamos caminando tal cual Y aquí puedes notar claramente la calidad de estabilización del dispositivo Así que bajo mi punto personal siento que es una propuesta muy interesante Vamos a voltear tantito para ver qué tal la calidad de rango dinámico Pues siento que está moderada aquí Rango dinámico siento que pues está balanceado Tampoco es la mejor en ese aspecto Porque sé que aquí donde estoy grabando hay nubes Pero no las llega a rescatar Pero bueno se ve un poquito más blanco aquí el cielo ya ahorita Pero es un equilibrio bastante tenue No es tanto pero le da mucha prioridad a la primera persona Siento que está bien el equipo Y ya donde se ve un poquito más azul pues siento que hay el balance de color Como también el rango dinámico hace una buena propuesta en la cámara Me gusta que no sobresponen ni subesponen la imagen La verdad siento que está bien equilibrado Y por supuesto hace un buen tratamiento de dispositivo Con respecto al procesado de la imagen o prácticamente el video Así que bien por parte de vivo También debo de mencionarte que con respecto a la cámara frontal Hace un desenfoque o un efecto bokeh En lo que es el fondo un background bastante difuminado Y lo puedes cambiar a tu gusto Lo puedes hacer de manera baja o de manera un poco más alta A través de apertura focal Así que por esa parte puedes darte cuenta que El fondo se ve completamente desenfocado Hemos llegado al final de este video Espero que te hayan gustado los resultados de fotografía y de video Del dispositivo vivo V25 Déjanos saber en la caja de comentarios Tú que opinas al respecto sobre estas cámaras Si quieres conocer más a detalle de este smartphone Te dejo aquí abajo el link de la descripción Porque ahí tenemos el test de rendimiento Sin nada más que decir Yo me despido Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!